Hace tres semanas estoy en un curso audiovisual en la Universidad Tecnológica y pues la experiencia ha sido bastante gratificante porque son conocimientos que estamos adquiriendo seis, siete estudiantes y ya tenemos como un plus en comparación a la gente que viene atrás de nosotros y que está en la universidad. Yo entré con ganas de aprender porque cuando nos informaron que íbamos a dar este curso pues fue como una alegría porque de dos maneras es algo que no todos los estudiantes de pronto se ganan por decirlo así y pues lo que no me esperaba muchas cosas en el sentido de que no pensé que de pronto fuéramos a trabajar tantas cosas con tanta amplitud y pues me voy y no hemos terminado pero se puede decir que de pronto termino como que con una gran satisfacción de que aprendí muchas cosas que pueda aplicar en mi vida de cualquier forma. Como trabajo final tenemos o más bien hemos buscado como algo cultural y único desde la ciudad de Cartagena y hemos seleccionado a unos personajes creo que famosos en la ciudad que son los sparring únicamente esto se ve aquí y vamos a hacer un trabajo a ellos, les vamos a hacer un seguimiento y pues esperamos que realizar esto y pues que les guste a todos. Gracias. 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 Gracias.